Porque todavía seguimos comentando que tan alto es el nivel y la calidad de la educación en nuestro país y estamos a pocas horas para el inicio del año lectivo y hay noticias un poco gratas, ¿no? Colegios que todavía no están en condiciones para poder operar. La autora Madeleine Zúñiga Castillo es vicepresidenta de Esforo Educativo, coordinadora nacional de la campaña peruana por el derecho a la educación y el doctor José Rivero Herrera es miembro del Consejo Nacional de Educación, integrante de la Comisión de Desarrollo Magisterial. A ambos le damos la bienvenida aquí en Nacional, tu voz en la radio. Bueno, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo está? A mi gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Doctora Madeleine Zúñiga, se inicia el año escolar. Se inicia con algunas noticias poco gratas en zonas que han ocurrido desastres, los colegios están prácticamente inoperativos. A pesar de todo, se ha dicho, de todos modos, el 4 se inicia el año escolar, ¿no? Desde su perspectiva y desde su punto de vista, ¿afecta o no este problema de infraestructura que se ha denunciado? Bueno, yo creo que sí, hasta cierto punto afecta, pero no es lo único, ¿no? Ahí esperamos que los maestros estén preparados para poder sobrellevar, sobreponerse a las desgracias que ocurren. Ahora, sí me parece que ha sido una actitud no muy acertada el suspender el mantenimiento que se les daba a todas las escuelas con una razón muy justificada, ¿no? La razón es que estaba mal distribuido y no era posible darle la misma cantidad a todas las escuelas para el mantenimiento de la infraestructura, ¿no? Entonces, el que se haga un censo de infraestructura me parece muy acertado. Lo que ha sido una pena es que se anuncie ese censo casi en vísperas de que comiencen las clases y sobre todo el anuncio de que no les va a llegar nada de dinero este año. Yo creo que hubiera sido mejor darles el dinero que se esperaba este año, pero anunciar a la vez, ¿no? Esta es la última vez que se hace. De acuerdo a las necesidades y, digamos, al... Con equidad, ¿no? Hacer una distribución mucho más justa, más equitativa. Un colegio mucho más grande no le pueden dar lo mismo que una escuela fiscal, ¿no? Exactamente. O una zona rural que tiene otro tipo de necesidades. Y, embargo, lo ideal sería que cada escuela, cada centro de educación tenga, pues, una buena infraestructura, buen mobiliario, buena capacidad logística, ya sean equipos de informática, no sé cómo se ha hecho, a eso apuntamos, ¿no? A eso apuntamos. Y, sobre todo, sobre todo, buenos maestros. Eso es lo que nos queremos, ¿no? Doctor Herrera, el Rivero Herrera. Y sé qué piensa, como miembro de la Comisión de... Consejo Nacional de Educación, frente a este inicio del año escolar, que además ha venido desde el año pasado un poco traumático, con esa prolongada huelga del SUTED y todo lo demás, ¿no? Bueno, claro, todo inicio del año escolar es el inicio de la esperanza. La esperanza de que esta vez las cosas funcionen mejor. Hay problemas, problemas acumulados de décadas, el tema de infraestructura, el tema del abandono de la escuela pública, el tema de la clase política a espaldas de la educación, con presupuestos y con una dación económica absolutamente insuficiente respecto a las necesidades del país. Ahora, hay, por otro lado, algunos elementos que nos indican que hay algún cambio importante. Algún avance. Algún avance, por ejemplo. Esta vez ha habido un esfuerzo muy importante porque todos los niños tengan un maestro frente a sí el primer día de clases. Que los niños tengan sus útiles escolares. Y hay un elemento nuevo que también da esperanzas, en el sentido de que los niños en escuelas rurales van a tener desayuno y almuerzo escolar. Y por primera vez también veo un esfuerzo intersectorial para que médicos, enfermeras, lleguen a los centros educativos y vean la anemia, el problema dental y el problema físico que tienen muchos niños a nivel, por ejemplo, la medición de la vista. Es decir, estos son elementos esperanzadores. Por otro lado, hay una nueva ley de reforma magisterial, su reglamento está siendo aprobado en estos días, que constituye todo un desafío, no sólo para el ministerio, para el Estado peruano, sino también para el magisterio y para organizaciones gremiales como el SUTEP. Es decir, ¿en qué medida esto puede constituirse en un aspecto que aliente el mejor rendimiento de los docentes? ¿O en qué medida puede ser visto esto como un obstáculo para ello? ¿Este es una interrogante que tendrá que ser definida en el transcurso de estos meses? Bien. Lo que dice el doctor Rivera es entreventa. Es cierto, es decir, no es cierto, es hay que buscarle, no sólo fijar la política del Estado en educación, preocupados por no sólo la infraestructura, la forma integral de lo que significa educación, que en otras palabras formamos todos parte de esa comunidad educativa, con los padres, con los hijos, qué sé yo. A mí me pareció también muy importante el anuncio de la ministra Salas, esta señal de intersectorialidad. Hemos reclamado hace mucho, tarea de todos, ¿se acuerda? Sí, sí, claro. Educación, tarea de todos. Sí, sí, claro. Pero igualmente queremos verla en concreto. Entonces, el anuncio de una primera acción conjunta, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, es sumamente positiva. Y además la focalización en la educación inicial y primaria. Hablando del inicio de la vida escolar, estamos felizmente dándole la debida importancia a los primeros años de escolaridad. Educación inicial. Exactamente. Pero también está la articulación con la atención a los niños de 0 a 3 años. Entonces, estamos avanzando en ese sentido de prestarle la debida atención a la primera infancia, porque los estudios demuestran lo fundamental que es el desarrollo integral de esta criatura desde que nace y desde antes, en realidad. Ahí tendríamos que ver entonces el concurso de, por ejemplo, Ministerio de Salud, tendríamos que ver justamente políticas alimentarias. Por supuesto. Por el Jali Warma que se busca justamente, ¿no? Así es, exactamente. Darle alimentos a los niños para bajar los niveles de nutrición. Eso es lo que se ha anunciado. Ya hay algo bien importante, lo señalaba hace poco, formo parte de un movimiento llamado Inversión por la Infancia, que coordina Gastón Garatea. Y ahí tenemos un programa online como este, que se transmite los jueves. Y entrevistamos recientemente al viceministro Martín Vegas. Y él nos señalaba algo que puede ser anecdótico, pero es muy importante. Por primera vez, los alimentos que reciban los niños no son comunes a todos los niños, sino va a haber ocho variedades de alimentos de acuerdo a las regiones, a las regiones. De acuerdo a las costumbres alimenticias de las regiones. Eso creo que es un avance. Es un avance porque antes a todos los niños le daban... A todos las galletas de agua... Sin embargo, yo he escuchado al presidente de la República denunciar que los proveedores de ese tipo de alimentos están haciendo problemas. Pero lógico, porque pierden el negocio. Es cierto. Es lógico que reaccionen porque... Claro, el presidente es muy enérgico, muy mortificado. De hecho, estos productores que quieren interferir en Jalí Warma, no, creando problemas de... Es por eso. El problema es el de la leche, por ejemplo. Claro. Los grandes afectados son los productores de... De ingratados. No, no, no. De la leche. La leche. Fresca. Que antes era el... Proveedor. El único alimento que provee. Han optado más bien ahora por leche aporada por razones de seguridad alimenticia. Bueno, pero eso es también un problema, ¿no? Porque si hablamos de regiones al interior del país para proveerles de leche fresca, donde no hay... Fresca. ¿Cómo se dice? Cámaras, ¿no? De refrigeración. ¿Qué es el tema? Mejor entregar para... Por seguridad, ¿no? Entregarlos enlatados. Exactamente, ¿no? Pero, digamos, esos problemas se prevén porque los grandes proveedores, ¿no es cierto? Son negocios muy grandes. Son millones, ¿no? Estamos hablando de alimentar 6 millones de niños. Claro. Todos los días. Así es, así es, ¿no? Entonces, la idea de... A mí me gustó mucho desde un comienzo el Jalí Warma porque atiende la diversidad. Hemos reconocido hace mucho tiempo. Hemos reconocido hace mucho tiempo el país, un país diverso, un país diverso, pero el tratamiento de la diversidad es algo que recién estamos sintiendo porque no solamente es la alimentación, son las estrategias de atención que están propiciándose desde la primera infancia. Yo les voy a decir, ustedes obviamente son doctores en educación, son personas altamente experimentadas en el tema, están súper calificados en la educación del Perú. Pero el otro día cuando escuché que en la región se tomó examen a los profesores, no voy a mencionar la región, pero el resultado fue 90% desaprobados. Sí, lo cual probaba que la prueba estaba mal hecha. Ah, ¿la prueba estaba mal hecha? Estoy segura, y eso también fue probado en el Consejo. En ninguna parte del mundo. O sea, el 90% estaban jalados. Ahí hay un problema. Claro. Los docentes son pésimos, todos, o la prueba está pésimamente hecha. ¿Y ustedes han detectado? Ya sucedió. ¿Han detectado que está mal la prueba? Sí. Hay elementos que indicarían que es una prueba mal. Exactamente. Inclusive me contaron una especie de anécdota, ¿no? En el Consejo Nacional, varios consejeros habían decidido, a ver, vamos a hacer la prueba, ¿no? Y realmente... A ellos se sometieron a la... Sí, 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 porque es importante, digamos, es importante cuando hay un juicio así de fuerte, ¿no? Es necesario conocer de qué se trata, ¿no? Pero de entrada cualquier profesor le puede decir que con una prueba, si todos salen aprobados, o todos salen desaprobados, la prueba es la prueba. Pero doctora, yo le voy a decir una cosa que puede resultar, en este caso, un ejemplo más o menos oportuno. Cuando algunos medios de comunicación han hecho encuestas a jóvenes universitarios, que ya están a punto de graduarse, perdón, y les han hecho preguntas básicas, las respuestas son patéticas. Sí. Por ejemplo, confundir a San Martín de Porres con José de San Martín es una locura. O no saber quién fue Miguel Grau. Y le preguntan cosas que uno las... No, no, eso es terrible, ¿no? Bueno, son estudiantes que ya están por graduarse. Lo que estamos señalando no evita enfrentar una realidad. Nuestra educación tiene muy bajos niveles. Hay un docente mal preparado, hay un docente preparado en institutos pedagógicos que crecieron como hongos en la época del señor Fujimori que dio un decreto ley 882 que permitía que hasta en galpones era posible armar los educativos. Todo esto lo que estamos viviendo en estos días con una cantidad inmensa de docentes, algunos muy bien preparados y otros muy mal preparados. Ahora, el educando, el joven ya entre primaria y secundaria, que es la etapa en la que hay que fortalecer también bastante. ¿Leen? ¿Se desculturizan? ¿O simplemente entran al sistema informático, a la computadora, ya por inercia, ¿no? Y se meten a otras cosas y no porque uno dice, oye, con toda la tecnología que hay, mire, yo todos los días, todas las noches, antes de venir a hacer mis entrevistas, ando en internet, pues, a pesar de que yo tengo más de 40 años, yo, como la vez pasada le decían mis alumnos en la universidad, oye, miren, yo tengo 42 años de periodista, pero todavía recién yo soy capitán, ¿no? Para llegar a ser medical me faltaría poner un montón porque uno no puede conocer todo, ¿no es cierto? Y uno todo el tiempo va aprendiendo. Claro, el tema es que nunca en el mundo ha habido tal información al acceso a todo el mundo. Tanta diseminación. El problema ahora es cómo educar para administrar bien ese acceso a la información. En ese sentido... Y tanta información que es abrumador. Exactamente. En ese sentido... La selección y el análisis. Internet, que es muy criticado por muchos, creo que tiene un elemento muy de favor Internet ha posibilitado que los estudiantes y los jóvenes lean más que antes. ¿Te creen? Sí. Lean más que antes. ¿Y por qué su nivel de información es tan precario? Porque en el colegio, porque en el colegio, no enseñan bien en sus colegios, pero el tema de la apertura de los muchachos a lo que pasa en el mundo, pues tiene ahora canales mucho más motivantes. Aquí se ha dado un fenómeno fundamental en el Perú. Nelson Manrique, que es una persona especializada, es historiador y que tiene un gran interés en el tema del uso de tecnologías. En una investigación demuestra que en los conos de Lima solo había en esa época algo así como el 5% de familias con computador. Y hoy, en ese entonces, 35% de ellos accedían a la computación. ¿Cómo si no tenían computador? Cabinas. Por cabinas públicas. Cabinas. Entonces había ahí una revolución informática que no se mide. Pero un poco desordenada, ¿no? Desordenada. Eso es lo importante, creo yo, ¿no? Pueden leer, pero no con sentido crítico. Entonces se compran todo lo que le venden. O sea, el nivel de comprensión de la lectura. O se compran todo lo que le venden. O sea, eso es lo que falta y debe darlo la escuela, ¿no? La posibilidad de ponerse a dialogar con el texto y entonces analizarlo. Es una responsabilidad entonces de ustedes los educadores. Pero por supuesto, por supuesto. Y tampoco nos podemos exonerar los padres de familia. No, de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera, claro que sí, ¿no? Lamentablemente, temas tan importantes como los que hemos tratado hoy, yo voy a jalarle la oreja a la productora. Tenemos que tener dos horas, una para seguridad ciudadana y otra hora para la educación. Yo les agradezco mucho, pero como vamos seguramente a seguir conversando sobre esta temática, a mí particularmente me interesa la educación, particularmente me interesa porque creo que en un país cuando es competitivo, cuando tiene altos niveles de educación de calidad. Y eso se demuestra no solo en el ejercicio profesional, sino que cuando uno se presenta a un concurso, ¿no? Y uno se siente capaz, ¿no? De poder enfrentar retos y desafíos. Uno dice, sí, yo lo puedo asumir. Pasa la prueba y ahí se demuestra cuando el profesional está bien capacitado. Yo les agradezco muchísimo su presencia. Gracias a usted. Muchas gracias, doctor Rivero Herrera, José Rivero Herrera, miembro del Consejo Nacional de la Educación, a la doctora Magdalena Zúñiga Castillo, vicepresidenta del Foro Educativo. Foro Educativo, el padre Morales, ¿cómo va? ¿Lo ha visto últimamente al padre Morales? Está un poquito más de salud, ¿sí? Sí. Pero espero que se mejoren. Un gran amigo. La lucidez está ahí, permanente. El cuerpito se va cansando un poco, pero la mente brillante. Yo le digo que yo ya estoy en la cuarta edad, yo también. Ya no la tercera, no la cuarta edad. Le mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo al padre Morales, efectivamente. Muchas gracias a ambos, encantado. Un placer. Ya saben, esta es la casa de ustedes, Radio Nacional, que se escuche en todo el territorio nacional y que ahora tiene su plataforma de noticias con TV Perú. Ya saben, ustedes, cualquier cosita, siempre a sus órdenes. Encantado. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor. Muchas gracias.